Censurar sitios web que distribuyan películas, música u otros productos falsificados de Estados Unidos es parte de lo que busca la normativa Stop Online Parasy Act, conocida como Ley SOPA. Un proyecto de ley en el que si un juez asegura que un sitio en Internet posee material que viola las leyes del derecho de autor de Estados Unidos, los proveedores de Internet podrían recibir solicitudes para que bloqueen el acceso a sitios en el exterior. Como una medida de presión, unas 10.000 empresas de Internet se unieron para realizar una protesta durante 24 horas, con el objetivo de frenar la iniciativa de ley. La manifestación inició a la medianoche del 17 de enero e incluye a empresas gigantes como Google, Wikipedia, Reddit, Wordpress y Mozilla en sus versiones en inglés. Al ingresar a la página de Wikipedia aparece el siguiente texto. Wikipedia necesita que Internet sea libre. La iniciativa legislativa SOPA y la Ley de Economía Sostenible amenazan la viabilidad de proyectos como Wikipedia. A criterio de los críticos, ley SOPA de los Estados Unidos perjudicaría seriamente la libertad de expresión y el carácter abierto de Internet, incluyendo a Wikipedia en caso de ser aprobada. También Wikipedia en español y el resto de proyectos Wikimedia se ven afectados. Y al igual que otros muchos sitios web, también nosotros estamos de acuerdo en que Internet no debe ser censurado, indican.